¡Suscríbete al canal! 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 dibujada. Y aquí podemos ver las chispas del chocolate. Qué asco. Chispitas de menta. La verdad es que no se ven mal. Pero como bien decías, se ven como del Cinepolis, ¿no? Sí, del Subway. El Subway. Como que yo esperaba algo más acá. El chocolatito se ve bueno, güey. Para tanto más. Yo ya probé esta y no está nada mala, pero no es para 400 baros la cajita, bro. El chocolate está bueno, güey. Sí está bueno. Sí está bueno, pero... Está bueno, güey. ¿400 baros? No, sí. No, no. O sea, loco. No sé. ¿A qué huele? Huele bien. Pues es que según yo, como que el hongo en primer lugar. Ah, huele a Ricky. El hongo en un queso se supone que hasta es chido. A veces, ingeniero, ¿no? Sí, hay quesos que se fermentan con hongos. ¿Y este es del bueno? No. Y se aleja. Y se aleja. El chero tote que se aventó. De señor, güey. Y sí lo contuve, güey. ¿Qué más hacía? No, güey. ¿Qué más hacía? Pero te vibró todo, güey. No se ven malos. ¿Y los hongos en estas galletas son malos o buenos, mi querido ingeniero? Son bien. ¿Malos como quién? ¿Como Adrián? ¿O como...? Sí, güey. ¿Qué le pasa, güey? ¿Quién es el drogado, güey? Eso sí. El drogado de poder. No, son malos porque son mohos, como pueden ver los puntitos. Es el crecimiento del hongo. Entonces, estirarlas. Y por ejemplo, así no las... ¿Estirarlas o dejarlas flojas? Estira. Y por ejemplo, así no las comemos, ¿qué nos pasaría? Ah, la comedia blanca no les da risa. Tiene que ser todo machismo. Sí. Ok. No mames, ve cómo se ve, güey. Pero que te intoxicas de más con nada más una idita al baño. Al menos. No, güey, es que corres el riesgo de... Chingas a tu madre cómo se ve, güey. Güey, nos está explicando el ingeniero, güey. Pues, ¿y yo estoy apoyando con imágenes? Visto, güey. Ay, no. Órale. Les estoy diciendo, güey. Sí, no. No mames. Cómete eso, güey. Parece un peluchito, güey. O sea, si nos lo comemos, ¿qué? ¿Nos da chorro nada más y ya? No, se pueden sufrir. Envenenamiento. Oh, shit. O morirnos. Ay, lo dices como si fuera un descalabro. O sea, de morirnos, ¿sí? Se podre. Oh, shit. Bueno, pues... Pues muy mal. Ahora, perdón, ¿eh? Perdón que interrumpa, pero puntualizar la cámara del iPhone 15 Pro, más que impresionante. A ver si nos mandan a todos, güey. Sí. Mándanos uno. Ya salió el 16. No seas mierda, ¿eh? No seas mierda, Steve Jobs. No seas mierda. Ahora sí. Pues vamos a probar unas chidas, ¿no? Sí. Ya. O sea, la verga es esta. Gracias, ya las vieron. Sí existen, sí son de verdad. Ay, mira, mira, mira. Nada más quería yo recalcar, recalcar. Y todo muy coquet, ¿no? Siguiendo esta tendencia ahora, muy coquet. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí, Bridget? Bringing friends and family together over the box of the best cookies in the world. Ahí está. Órale. Ahí está. Nosotros, nosotros, este, los jugadores de básquetbol de Puebla, nos comprometemos a dar unas mejores galletas. Eso digo. Gracias. O sea, aquí dice, amigos y familia, mañana les damos un Xbox que son mejores que unas galletas en el mundo. Gracias. El Xbox no se pudre. Así dice. A ver, ahora qué. Ahora sí, Iván. Tú sabes que nos encontramos en una zona, afortunadamente y gracias a la vida, privilegiada. Sí, y gracias a todos ustedes. A todos ustedes que se suscriben, que comentan, que interactúan, que además mandan, ¿qué? Amor. Y sobre todo lo comparten. Eso. Porque nada es mejor que compartir. Que tienen la oportunidad. A menos que sea tu esposa. Que tienen la oportunidad, gracias a Dios. O si eres poliamoroso, pues, se comparte. Compártela. Pero, bueno. Sí tienen la oportunidad, gracias a Dios, de estar en un lugar privilegiado, ¿no? Verdad. Sí, nada, nada de por ti mismo, siempre es por la gente. Por la gente. Claro. No, pero sí es cierto, ¿eh? Bueno. A ver, hazme un close a mí. Y es por ustedes. Porfa, síganme queriendo. Síganme teniendo como alguien muy simpático. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, vamos a probar estas cosas. Hay postres muy caros. Ok, muy caros. Muy caros. Ok. Del estilo o más, creo. Claro, de la señora emprendedora, ¿no? Que se pone a hacer postres. Señora. Claro. Si fueron sus tetas, ¿qué? No es cierto. Ese tampoco estuvo, ¿no? Que no escuché. Es que me ha hecho un chiste machista. Ah. Yo me burlaba de la señora emprendedora fresa que vive por aquí. Yo también. Que inicia su... No emprendas, mujer. Sus postrecitos. Lo que conquistó a tu marido fueron tus tetas. No. A eso me refería yo. Y por ahí abren su pequeño emprendimiento y sus galletas fresas. Que a veces la pegan cabrones. ¿Qué te gusta más? A veces la pegan pum. ¿Una emprendedora o una tetona? A mí me gusta... Yo creo que, sin duda alguna, eh... La dos mil uno. A este pinche mierda, ¿sabes lo que Karen le cesta su verga? Le preguntan cosas de chisme no like. ¿Por qué? ¿Por qué chisme no like? No sé, güey. Yo te pregunté bien. ¿De qué te gusta más? No, pues es que... Y ahora tomamos. ¡Pum! Las galletas. A mí me gustan esas galletas. Se ven caras por su bolsa. Se ven caras, eh. Se llaman cookie dough. Ya las conozco. ¿Cuáles son las cookie dough? Esas. No, pendejo, pero... ¿Cuáles? Yo sé que sí las conozco. Las de conejito. Uf, las que tienen conejito. ¿Es las que están en Parque La Mexicana de Santa Fe? Muy buenas. ¿Qué tan buenas están? Que hasta te escriben ahí de Jesús. Jesús. Jesús, qué buenas están. Sí, el repartidor. ¿Tienes el honor de abrirlas, por favor? ¿Cómo las abro? ¿Cómo quiera? Sí, 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 sí. Como tú abrirías unas galletas. Ah, no. Para conservar la bolsa. A ver, en este programa tienes que atinarle al precio dependiendo del sabor y la porción. Siento como 100 baros, ¿no? Por galleta. Es que yo no las he visto. Siento que están grandes otras. A ver. Yo creo que van a costar... ¿Cada una o el paquetito de este? El paquetito. Yo creo unos 90 baros. No. ¿Más? No, sí te me ha pasado. ¿Más? Sí, como unos 80. Por la galleta, cada galleta. ¿Ah, cada galleta? Yo creo que cada galleta está como en 90 baros o más. Sí. No mames. ¿Te lo pudo, güey? Sí, sí. Es Santa Fe, papá. Sí, ves el tipo de galleta que es. Me han agarrado de su color la galleta. Yo quiero mi galleta. Puta, a mí me tocó la mejor, güey. Ah, pero sí vamos a compartirnos, ¿no? No. Ah, plato. Plato. Sí, güey. Prueben esta, por favor. No, es una... ¿Ese es de conejito? Sí, cabrón. ¡Wow! ¿Ese es de qué es? ¿Como de aranda, no? Chocolate. No, como de chispas de chocolate y ya. Ah, claro. Gracias. Qué mamá. 82 pesos cada galleta. 82 pesos cada galleta. Claro, sí, sin duda, ¿no? A la verga, yo diciendo que 90 pesos por la... Por la orden. Sí, güey. ¿Cómo se ve que no compro cosas caras? Mira, güey. A ver. ¿Quién se quiere quedar con el conejito? Pues es una galleta. No está bien, no sé, está buena. Está verguisisísimo. Está muy buena, güey. La de chocolate, a ver. No, pues opino que la de conejito está verguísima, eh, la neta. Yo digo que... Qué mamada, güey. La de chocolate es muy buena. Todas las tres. Esta es la más, ¿verdad? Y no, no tiene madre, güey. A ver, le voy a robar. ¿Ya probas esta? La de chispas de chocolate. A ver. No mames, ve esto, güey. No. A ver, prueba esta. A ver. A ver. A ver. Güey, están más caras que las de San Diego, güey. Les estoy diciendo, a ver. Está buena, pero... La mejor es la de conejito. Lejos, lejos. A ver. A ver. No. No, 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 no. Me da mucha risa la de... Este... Definitivamente la mejor es la de conejito. Sí. Yo pongo en primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Coincido, la verdad. Sí. No, mira. Uno, dos, tres. Yo también. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Sí. Como que luego ahí tiene mucho chocolate. Mucho amargo, ¿no? Ajá. Ajá. Si ya te vas a ir full azúcar, vámonos bien, bro. Y el conejito, uf. El conejito ya lo hemos dicho en otros episodios. En Bona, donde lo quieras meter hasta en un pinche bolillo. La neta. Uy, ha de estar loco, güey. Güey. Un bolillito, le quitas el migajón, le pones dos conejitos y lo metes al micro 20 segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí, güey. Ha de estar bueno. Ha de estar bueno. Hay que hacer una de postres. Sí. Hay que emprender. Hay que emprender. Tu bolillo de 100 barros. Sí. Para sus novios que no se atreven a mamar culo todavía. Conejito. Y ahí. Y listo. Conejito ahí. Ay, qué mamá. Y en promedio, en promedio, ¿qué? Ay, güey. En promedio, ¿qué? Pues yo le, me gustaría ponerle a este lugar un 8. Sí. Como calificación. Sí, a ver. Esto creo que quieren como intentar emular a estas panaderías francesas, ¿no? De tu papá le, tu papá le con tu nombra, ¿no? Y se ve bien, se ve lindo, pero yo también le pongo en general 8. Sí. ¿Tú? Están muy caras, la neta. Sí. O sea, yo por lo caro. 6, 7, güey. De plano. O sea, es que se llaman muy ricas. O sea, todos los zooms fueron falsos. Pero 82 pesos, güey. Sí, eso sí. O sea, que están muy ricas. O sea, ¿qué preferirías tú, que ya sabes que te gusta comer, comprar con 82 pesos? Es que, a ver, en el Hong Kong por 20 barros agarras una chichigo. Ajá. Son cu... ¿2, 40? 80. Sí. Pero te estás viendo bien pinche culero con los dolaritos, güey. No, bien. Sí. Lo que cuesta. Ok. Pero, bueno, o sea, si dices, ah, pues mira, sí tengo dinero. Si tengo, este, 82 pesos que gastar. Sí, sí están buenas. Sí, mucho. Ok, pues. Va. Increíble. Pues ahí está la primera calificación. Cookie Dough cierra con un promedio total de los tres de 8.2. Ah. 8.2. ¿Cuánto? ¿Sí? Sí, calculé en puntiza. Increíble. 8.2 de los tres. Vámonos con la siguiente calificación. Ahora, siguiente postrecito se ve verga. O una bolsa de Mary Kay o de algo así, ¿no? Sí, sí, sí. La neta. Sí, sí. De que sí, sí. No falta la doña que te dice, no, no la tienes, no la tienes. Y a la vez al día siguiente. Se llama Aranzazú. 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 Qué extraño que sí pongan esa bolsa. Sale caro, ¿no? Yo creo que sí. Incluso. La pura bolsita ya indica esmero, ¿eh? Ajá. Trae aquí también su. Ah, su impresión doble. Aranzazú. Impresión doble. Y a color. Y a color. Con quien colabora. Con todas las que colabora. Pero no. Y atrás, masajes. Masajes Aranzazú. Aranzazú sí suena de masajes. Sí, no, masajes Aranzazú. Que estas son cremitas, ¿no? Sí. Para que te diga la masajista, escoja su aroma, por favor. O también de señora que leo horóscopos, Aranzazú. Sí. Sí, Aranzazú. Esa mamá. La de hoy, güey. O sea, ¿no le pondrías a tu hija Aranzazú? Por supuesto que no, güey. Sí, su nombre, güey. Qué poca madre. Qué poca. No, no. Qué. Con muchísimo respeto y cariño. Comenta, si te llamas Aranzazú. La señora Aranzazú que ya la llamaron. Abuelita, abuelita. Nombraron el emprendimiento. Qué, güey, güey. ¿Qué estás diciendo? Qué nombre culero. Si este avillano, si este avillano. La neta, ¿tú le pondrías a tu hija Aranzazú? No, pero es que mi apellido no tiene como muchas variantes que le puedas poner. Aranzazú Mendoza, güey. No, Aranzazú Pérez. No, tampoco está tan mal, güey. Ay, cómo no, Pérez está bien acudado. Es místico, pero al mismo tiempo, muy de aquí. Aranzazú Camacho. Sí, güey. A ver, asómate, a ver qué hay, por favor, Iván. Ya. ¿Qué hay? Un postre. De truco de magia. Oh, shit. Nos fuimos de la sabana a la tundra, del hielo a la arena. Oye, y está bien, muy producido, porque mira, tiene aquí su QR, una nota que dice, si tu producto no tiene la presentación adecuada, no lo recibas. Pero encabronados, güey, sí, encabronados. Muy preocupada, Aranzazú. Presenta tu queja a la plataforma donde realizaste tu compra. Y además, su sellos de exceso de azúcar, exceso de grasa saturada. Digo, se sabe, Aranzazú. Registrados que hasta le pusieron sellos. Se agradece que por ley pongas ahí tu sello. No se agradece, más bien, si no lo pones. ¿Y cuánto costó esta madre que hiciste? ¿Cuánto costó? A ver, yo quiero adivinar. 139. Yo digo 160 pesos. Yo digo 150. ¡No mames! ¿200 qué? Aranzazú, no mames. ¡Guau! Y es guau, verga. ¿Qué pasó, Aranzazú? Es un pastel, ¿no? Un pastel para el familiar en la comercial, ¿no? Es pastelería o tienda de raya, Aranzazú, no mames. Es la esperanza. Sí, güey. A ver, ábrelo, por favor. Se ve como de pistache. No, ni lo quiero abrir. No vaya a ser, güey. Porque aparte, está muy bien. ¡No lo recibas! Como está muy caro. No lo recibas. ¿220 pesos dijiste? 235. 235, ¿no? Pues esta cariñazón. Alcanza para dos personitas, ¿no? Dos personitas. Y esa... Tiene como su higo, ¿no? Su chingada. Tiene un chimpotle. ¿Por qué tiene un chichimpotle? No, yo creo que quiso hacer... O sea, es arte, güey. Sí. Ah, es arte, güey. Es como un higo, ¿no? Sí. Es un higo decodificado. Pero está de Sambors, ¿no? Parece de Sambors. Sí, sí, sí. Sí, de que le dices, dame un aranzazú especial. Sí, de los de muestra, además. Unos pompons. A ver, yo les voy a decir a qué huele. Unos pompons. Aranzazú. A crema batida, güey. Sí, no huele más. ¿De qué es, güey? Mango con... Mango con limón. Mango con limón. Oye, el higo sí es parte del concepto. Oye, aranzazú trae propuesta. Sí, sí, sí. Aranzazú trae propuesta. Tiene cosas que decir. A ver, por favor. O tal vez es un mango muy deshidratado. Puede ser, ¿eh? O parece más bien un... Un hongo. Parece más bien un runner, ¿no? Un runner. Como que agarró un runner. Un runner de chocolate. Parece un runner de chocolate. Sí, parece. Qué mamada. A ver. Ese color está... Date, por favor, güey. ¿Qué vas a decir de color? Está culero. Está de 15 años, ¿no? La neta. Bravo, güey. No, tú, tú, por favor, las damos. Ay, gracias. Y se le pone una costra a Iván. Ah, sí, es chocolate. Es chocolate. Chocolate, ok. O molinillo. A ver. A ver. Pues aquí está. A ver, ¿cómo se ve, güey? Se ve bien, ¿eh? Trae propuesta. Trae propuesta, Aranzasú. Trae propuesta. Está verguísima, güey. 10 de... Está bien, verga. A ver. Es que me gusta mucho el limón. A ver. Mmm. Está muy bueno, ¿no? Mmm. Para los 130, ¿verdad? Mmm. Pues, en este momento, yo diría que... Aranzasú te mamaste. Está caro, pero está delicioso, güey. No, Aranzasú. A ver. Está increíble. Aparte, el mango es como en pasta, ¿no? No sé. Sí, está loco. Está muy bueno, güey. Mmm. El limón está loquísimo, güey. A ver si es chocolate, güey. Mmm. ¿Es chocolate? No mames. Datelo, Canlis. Ya agarré, ya agarré. Datelo, datelo, datelo. No. Pruébalo, ¿cómo es? Pruébalo, ¿cómo es? No es chocolate, ¿eh? Sí, sí. Pero ya no sé cómo te dicen. No, no. ¿No lo quieres, en serio? No, pues, todos, ¿no? Yo sí lo quiero probar. Ya suena la probar. Ay, chocolate. Sí. Es, güey, es drogadicto. Es que no es para los tres. Esto también es chocolate, me imagino, ¿no? O es fuera azúcar. No tiene puta madre. No está bien merga, sí. Está buenísima, güey. Ya. Me mamó. Me mamó. ¿Eso es como el más verga de Gran Sasu? No, es que todos los amores son como... Especiales. Diferentes. Muy especiales. Está muy buena, la neta. Pasado de verga, de verdad. Increíble. La misma de siempre, para que vean que no es mención. Una vez a Gran Sasu, la cacharon. Nada más, ahí lo dejo. A Gran Sasu. No sé, güey. Muy buenos. Bueno, ¿qué? Un 10, yo le voy a poner un 10. 10, 10. Está verguísima, sí. Dejando a un lado el precio, 10. Sí. O sea, por el puro sabor, la presentación. 10. 10. Excelente, pues, vamos a probarlo. Que venga la piche. Sí. Bolsita, no mames. Sí. Ya la bolsita está bien, verga. Venga. Siguiente postre. Es el penúltimo, Hotch. Son las Color Burgers. ¿Cuántos faltan, Hotch? Son las Color Burgers, güey. Ah. Verga. Pues, macarrones, ¿no? Macarones. Macarrones. A mí me encantan, la verdad. Muy de Gossip Girl. Yo ahí los conocí, la verdad, viendo la serie. Ok. En mi prepa hubo mucho más. En mi prepa hubo mucho más. No, mamá. En mi prepa hubo mucho más. En mi prepa hubo mucho más. No, mamá. No, mamá. ¿Qué había en tu prepa? Ay, no. Ella sí era una Gossip Girl. No, mamá. Güey. En mi prepa había mucho mame hacia la serie, güey. En tu prepa también, ¿no? En mi prepa. También había mucho mame. Me gustaba Chuck Bass, güey. No, mamá. Güey, Chuck Bass se ve muy bien todavía en la fecha. Sí, güey. Se va a casar. Sí. ¿Sabes quién es guapísima, no, mamá? Está Blair Waldorf. Sí. Uf. ¿No recuerdan a Gossip Girl? Qué guapísima, qué barba. Sí, estaba bien. Nunca la vi. Pero bueno, macarrones. Chistoso. ¿Te gustan? La versión mexicana la hizo Vadir Derbez. Sí, no mames. Es guapísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero Chuck Bass es... Sí. ¿Cómo? Creo que nunca las he probado. Güey, son vergísimas. Esta es de Le Macaron. Le Macaron Bouchik. Oh. Le Macaron Bouchik. Sé que son carísimos, ¿no? Pues suena carísimo. Le Macaron Bouchik. Yo la primera vez que los conocí, más bien, cuando los conocí, fue una vez que un amigo mamador de la universidad fue a Palacio de Hierro, precisamente, compró tres y la cifra no me quedaba en la cabeza. Era como de como 180 pesos comprarse tres de esas mamadas. Hace 10 años era de qué verga. O sea, ahorita deben de costar como 40 barros cada uno, güey. No mames. Te lo juro. Te lo juro. Yo digo que... 35 en Nutriza. 35 en Nutriza. Nutriza ya tiene macarrones. No mames, güey. Wow. Eres el portavoz más verga de la comida chatarra. Güey, el de pistache es cabrón, ¿eh? Pues si eso cuestan, yo digo que esta paquetita debe costar, ¿qué? ¿200 barros? Creo que un 260. Unos 200 barros, yo también digo. 190. 190. 38 barros cada uno. 38 barros cada uno. Te lo estoy diciendo, güey. Lo que te costaba un Starbucks. Sí, claro. Hace ya unos ayeres. Ya cómete uno, cabrón. Lo que cuesta un litro de leche. A ver. ¿Qué más? ¿Qué vas conociendo en una hora? Están calientitos. ¿Y el color sí es de sabor o nada más? Sí, güey. El verde es de pistache. ¿Y este? Como de vainilla, de ser. ¿Fresa? Blueberry, chocolate, burberry. A ver. ¿Qué te has dado, más de estas o de estas? Yo, más de estas. Yo, ojalá nunca de estas. Ojalá algún día una de estas. Y esta es mi tirada. Yo, la verdad, muchísimo más de estas. De cada quien. Pero, pues, de estas se agradecen, ¿no? Sí. Yo, la verdad, aquí le ando pegando, ¿eh? Yo le pegué aquí. A ver, yo voy a agarrar la que... Sabor a mí. Como diría manzanero. Sabor a mí. ¿Qué pasa lo de rosa? Oh, guau, güey. ¿Qué pasa lo de rosa? No, agarra el más alquete. Sí. Nadie hizo caso a las prietas, güey. Sí, güey. No, a ver. Chocolatito. Ese es el más cabrón, güey. A ver, voy a ver. Bueno, no sé la marca, pero el macarón de pistache es cabrón. En Las Vegas... ¿En Las Vegas hay uno en el área? No mames, ese es el macarón. En París, también. ¿Esto de qué es? Ese ha de ser el de vainilla. Esta solo sabe a dulce y ya. No sabe a nada. El de chocolate sabe cabrón. ¿No te gusta? ¿Ah, sí? Ajá. Mames, ese es el... O sea, a Milani también sabe a Super X. ¿No? Ajá. No, y sabe como a una galleta normal. Esta no sabe a nada. Es que... Lo que es como tal a gallecita. Ay, no, sí. Qué asco. El panquecito, el biscuit. Ya ve a puto jabón, güey. Es que jabón. Te mentimos, te engañamos. No mames. No te engañamos. No mames. Son jabones de Sarajón. Amigos de Sarajón, gracias. Amigos de Sote, gracias. Güey, sabe a jabón esa madre, güey. Está culera. Sí, está... No, la vendiste bien cara. Es un buen macarón, güey. Es un buen macarón. Yo no pagaría ni dos pesos. Ni dos pesos. Mejor un mínimo. Sí, güey. También culera, güey. Un rocosa de más, verga. Pero ahorita, güey. A chile sí, güey. Al chile sí, güey. Ahorita que estabas chingándote cancitos para el episodio, no mames, bien verga. Un cuatro le pongo. Yo como experto en macarrón... Ocho o cinco. Yo le voy a poner un tres, la neta. A la verga. Culeros. Caros. Sí, caros. Da pichín paque de esferas, güey. Neta. No, gracias, güey. Ay, no. Vamos al que sigue, ¿les parece? A ver, estamos por probar el penúltimo de la noche. Dice Jerry que es soul y dice bien. Es estas hamburguesas que se volvieron virales hace unos años de que les echabas queso por encima. Nunca las probé. ¿Qué tal están, Jerry? Están muy buenas. Yo las comí y tenían tocino de pato. Ay, tocino de pato. Eso está muy mamador, ¿no? Qué fresa. ¿Y si hay un tocino distinto? ¿Es de pato? ¿Tú has comido tocino de pato? Vamos a ver. ¿Qué es? En esta ocasión no es un hamburguesa, es el postre. Ay, el peor postre del mundo, ¿no? Más X, güey. Sí, también lo venden en chiles. Con heladito es cabrón, güey. Neta. Sí, no me gusta, güey. O sea, sí, pero se me hace X. No. ¿Lo tienes ahí? Se me hace muy X el brownie con helado, la verdad. Sí, como que es el de siempre, ¿no? El clásico, sí. El flan gabacho. Bueno, es que el flan es la verga, la neta. Pero bueno, esa es mi opinión. Del brownie con helado. Es que ya metí la cuchara a mi hocico, bro. A ti también la hacía Mariana en casa de los famosos, güey. No te preocupes, güey. A mí te quedó bien, güey. No, ¿me vas a decir que no se te antoja así? No. ¿Me vas a decir? Es que no, güey. Güey, a mí el del chili sí se me hace de los postres más vergas. Neta. A mí la tarta de manzana. Me gusta más un cheese, güey. La vez pasada decía que cuando me llevaste el Dairy Queen ese de verga, ese también. Está bien, verga. Sí, muy pasado de verga. Pero ¿no te encanta este tipo de postre, oye? No, me gusta, digo, prefiero el cheesecake, la neta. Ok. Pero sí vas a comer este, ¿no? Sí, pues sí. Date, güey, date, güey. Date, güey. No, sí, sí, sí. A ver, tú primero, toca, que no te gusta. Inávralo. O sea, no es que no me guste, solo digo... Entonces, ¿qué estás mamando ahorita? Ah, éste a la verga. Es mi opinión del brownie, güey. Oh, la verga. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se les antoja que cueste? 80 baros, la neta. Yo digo que unos 150. Yo también me voy por unos 129. 169. ¡Ay! ¡Ay, bro! Me voy bien abajo, güey. El helado está chido. Ajá, el helado está chido. De verdad, no está culero. ¿Te ha quemado? No sé, no sé si se ha quemado, ha quemado. Pero el helado está verga, ¿sabe? El helado está bien verga, el brownie se llama brownie de caja, ¿no? Como de McDonald's, ¿no? Como brownie de caja, un poco. Sabe quemadón. Quemadón al fin. Tiene una nota ahumada. Sí. Ahí. Noto ahí esos dejos de bolillo quemado. Sí. Pero está bueno. Tiene ceniza de cigarro, güey. Le voy a dar otra oportunidad. Como chichi de table. A ver. Que sabe a cenicero. Que sabe a cigarro. Sí. El helado está bueno. Ya no voy a comer brownie, pero el helado sí. Está bueno. Sabe a helado de McDonald's. Trae fruta, chingada madre. ¿Qué trae fruta? Ah, fruta seca de abuelita, güey, ¿no? Creo que es pasita o algo así. ¿Y fue algo bueno o algo malo para ti? En mi experiencia, malo. Malo de Malolandia. A ver. Oh, y además está durísimo, ¿no? Durísimo de que bien bueno o...? De que bien duro. Ah. ¿Cuánto le pones? Nah, un... Cuatro, güey. Cinco. Cinco, güey. Cinco por el lado. La jueza de hierro, Lolita Cortés, güey. No está tan buena. Cinco, güey. Un seis. Yo le pondré su... Considerando que cuesta 170 pesos. ¿Y que está quemado? No, pues... Siete. Siete. Cinco. Eso nos da un total de... 6.4. ¿Paso? Pasó. Pues sí pasó. Vamos con el último postre de la noche. Y dice... Estas galletas se parecen a las gabachas, ¿no? Terminamos la noche. Fíjate otra vez. 360 grados. Empezamos con un postre coquet mamador. Terminamos con un postre coquet mamador. Y galletas también. ¿Son galletas también? Sí. ¿Se llaman cómo? Son galletas. Ball Nights. Ball Nights. Para Valentín. Valentín. Para San Valentín. ¿Quiere que sea en inglés? De hecho, de hecho. Por eso... Ah, yo estaba igualito que tú, güey. Estaba intentando ver... Mira la pronunciación, güey. Ballenitas. Ah, ballenitas. Ball Nights. Ay, no mames. A ver. Ballenitas. ¿Traes un sello ballenita? Un sello de ballenita, güey. Ajá. Oh. Oh. Traigo... Qué propuesta, ¿eh? Esto, perdón, perdón, perdón. No, guau. Podría ser un regalo para bebé en un bautizo. Sí. Podría contener aquí un conjuntito, una zonajita y una cremita. Sí. No sé qué piensas. Sí, sí, sí. Y aquí traes sus ballenitas. Algo con olanes, ¿no? Ballenitas muy bonitas. Sí. Muy dolancitos. No mames, güey. Ballenitas. Oye, pues es mejor que las del gabacho, ¿eh? La neta. Sí, experiencia y abrir. Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Oh, güey! Está buena. Parece ser que son de dos pisos, güey. Me encantan. Ah. Es de dos pisos. Es de dos pisos, güey. Hay seis. A ver, aquí hay un debate. No sé qué piensen. La gente se empeña en poner este sabor de cagada. Red Velvet está de anciana. Red Velvet es una cagada. Yo pensé que yo le decía roja, güey. Cayeta de la roja. Como el tamale. A ver, la roja. De grosella, es de grosella, ¿no? De grosella. La de grosella es asquerosa. A ver, este... A ver, el segundo piso. Dale. Ah, el segundo piso es de chamón. Ay, yo ya quería agarrar. Va a dar la de duto. O la probamos. Primero el primer piso. Ajá. Y después el segundo piso. Apartamos un pedacito todos para que toda producción pruebe. Vas tú primero que también vas sin mitad. Pedacito. Pedacito. Qué pendejo. Ah, verga. Bueno, aquí está. Esta no me gusta a mí. A ver. Oh, y las de abajo son las poderosas, güey. Ponen arriba las ojetes para que el primer agarrado agarre las culeras. A ver. Estas son las buenas. Supongo que son de Nutella, de chocolate y de similar. Son dos de Nutella. Dos de Nutella y una de chocolate. Una de conejito. Una de conejito. Uy. A ver, esta es como de galletita de choco... De cumpleaños, ¿no? De cumpleaños, ¿no? Esta verguita. ¿Qué es la de cumpleaños? Sabe a eso, güey. Sabe a la infancia. Ah, el pan que tiene chochitos. Sabe, cabrón, es el panchito con chochitos, güey. La neta sí, la neta sí. Muy buena, güey. A ver, ya no he probado esta. ¿Por qué no les gusta? A mí no me gusta. ¿Qué te pasa, güey? Está bien culera, güey. Sí. Por Dios. Así de villana. No. A mí esta me está gustando mucho. Nada, güey. Como a vainilla y ya. No, esa de culera. Es que también si tú ya es un panorama con elante. Sí. Me sabe muy parecida a la otra también, güey. Dulce. Pedacito. Pedacito. Gracias. Pedazote. ¿No? Este de qué es? Este está verga. De chocolate. De Nutella. No sabía como en vinada, ¿no, verdad? Me supo como el relleno, como en vinado. Otra broma. Pensé que era de cajeta. Otra broma para ti. ¿Cuánto cuesta toda la caja? Yo digo que 400 pesos. Yo le voy a echar un 320. Yo creo que igual 400, 420. ¿Cuánto? 450. 205. Oh. Vallenitas. Seis. Bien. Oye, Vallenitas, eso es una gran galleta. Balance entre precio y calidad. Y presentación. Presentación. Me encantó, Vallenita. Porque aparte, está más barato que el pastel. Que el pastel es muy rico, güey. Pero es más barato que el pastel. Claro. Sí, es seis galletotas, güey. Muy bien, güey. Sí. Creo que mi favorita fue esta. Yo le pongo en total su nueve. Gracias, güey. Es un tipazo, güey. Le pongo en total su nueve. Yo su diez, la neta. Yo le voy a poner... Un nueve. Me gustó más el pastel. El sabor. Pero no lo digas con desdén. Un nueve. No, huevo. Un nueve. Nueve. ¡Mmm! ¡Uh! Bien, bien, eh. Cerramos con una muy buena galleta. Vallen... Valley Nights. ¿Qué bien lo haces? ¿Qué bien lo haces, Valley Nights? Pues... Carlinguis, Iván, hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos haber estado aquí. No, te agradecemos con ustedes. Eres un tipazo, güey. ¿Qué opinaste al final de las galletas? ¿Cómo te vas? En mi coche. Traigo yo. ¿Cómo te vas ahora pensando en las galletas? Ah, en todas las galletas en general. Ya ves que peluceaste el episodio. Ahora, ¿qué piensas? Después de todo el viaje que recorrimos probándolas. Recapacitarías de cómo peluceaste. La verdad, sí. La verdad, sí. Yo esperaba que probáramos aquí Chokis, emperador. Así ya muy loco, emperador incógnito o algo así, güey. Pero me sorprendió bastante. Me sorprendimos. Ajá, porque no esperaba galletas caras. Qué bueno. Entonces, aparte, muchas saben al amor de mamá. Sí. Sí. Te quisimos sorprender. Entonces, pues nada, sí me gustó este episodio. Ah, qué bueno. Carlita, ¿algo que quieras agregar? Vayan a verme a mi tour. No me voy a enamorar. Tour de stand-up 2024. Váyanme a ver. El show de algo. Casi por terminar su primera temporada. Últimos tres episodios. No te los pierdas. Suscríbete, no seas mierda. El show de algo. Se me subió el muerto. Tiene su tour y su programa y yo tengo mi tour. Y su programa. Y no, sí. Y el show de algo. Exacto. Pedilovers, ahí lo tienen. Muchas gracias. Nos vemos en otro programa. Pásenla increíble. Pásenla bien. Nos queremos mucho. Siempre buena actitud. ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au!